Ahora tenemos la participación del Teniente General en Retiro José Isidro Paella Málica. Él es Magíster en Administración y Ciencias Policiales, Magíster en Gestión Pública por la Universidad ESAN. También tiene una Maestría en Derecho y Ciencias Penales por la Universidad de San Martín de Puebla. Bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete al canal para más novedades. Última Hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes. Comenzamos. Es expositor nacional e internacional sobre importancia del planeamiento estratégico en la gestión pública. Ha desarrollado también una experiencia como docente en diferentes especialidades, como el curso de Especialización en Inteligencia Estratégica, Especialización en Derechos Humanos y Uso de la Fuerza. Ha ejercido como docente también en la Policía Nacional del Perú. Es analista en Inteligencia Estratégica y Seguridad Ciudadana. No tiene la palabra el señor José Isidro Paella Málica. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, señores congresistas. Yo sí estoy en retiro, así que puedo hablar. Para que caminan, ¿no? Quiero empezar este tema diciendo algo, ¿no? Ante la adversidad siempre hay esperanza. Y yo creo que estos eventos son necesarios para poder apoyar a la necesidad que tienen todos los peruanos. Yo había hecho una exposición, porque yo soy un poco tradicional, pero de todas maneras me voy a remitir a ella. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en el Perú? Sabemos los problemas, ya el general Lariola nos ha dicho ciertos caminos que hay que seguir, y hay bastante coincidencia. Las causas que, digamos, están trayendo este tema de intranquilidad, de paz social a las personas, ya las conocemos. Esa es la crisis que tenemos, todos los días escuchamos, ¿no? Y lo que dice Oscar, por ejemplo, que se puso a disposición a cerca de 28 personas cuando se detuvo a la gente de Pachacamac, yo pedí el informe, recomendaba al fiscal, dentro del informe número 191-2023, recomendaba al fiscal, que por una ordenación había que, digamos, darle detención preventiva, ¿no? Sí, la siguiente, por favor. La seguridad es una condición fundamental para el desarrollo de la democracia, es necesario, y el Estado tiene la obligación. Y yo creo que todos los peruanos tenemos que participar en esta situación. La siguiente, crear las condiciones necesarias por parte del Estado, sí, pues, porque eso contribuye, ¿a qué? A un clima de paz y tranquilidad necesario. ¿Para qué? Para que todos los peruanos lo realicemos. La siguiente, para trabajar, para el bienestar, para la vida plena con respecto a los derechos humanos, bienes y servicios de evaluaciones de calidad, para que nuestros hijos se estudien. Y eso es lo que quiere el peruano, ¿no? Crear las condiciones necesarias para poder salir adelante. La siguiente, tenemos una cantidad, pero, de documentos de gestión. Tenemos el CEPLAN, tenemos el Plan Estrategia de Desarrollo Nacional 2050, el Acuerdo Nacional con las 35 políticas, son documentos de gestión. Inclusive hay una política nacional al 2030, que tiene objetivos claros. Pero si ustedes fijan en los cuatro objetivos que tiene el Plan Estrategia de Desarrollo Nacional, no se involucra nada la seguridad. No se involucra nada la seguridad. Son cuatro objetivos, que son territorio, personas, gobernabilidad, o sea, democracia, y también lo que es, este, competitividad. Pero ¿dónde está la seguridad? Y la seguridad es importante. Invertir en seguridad es muy importante. La siguiente. Sigue la siguiente, por favor. Avance nomás, avance, por favor. Avance, avance nomás, avance. Sigue, por favor, sigan más. Hasta que llegue la estadística. Acá está, miren. Por la zona urbana de 15, esta es la estadística del INEA. Por semestres, del año 2021 al 2023, todas las curvas van en ascenso. Del año 2022 al año 2017, miren la diferencia. 18.3 a 27.2. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Siguiente, por favor. Siguiente, siguiente. 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 Ahí está. Porcentaje de población víctima de algún hecho delictivo, según departamento, en línea metropolitana, 32%. Ayacucho, Puno, Tacna, Madrid, ellos son los que tienen mayor porcentaje. Y a nivel urbano, en el semestre de julio-diciembre del año 2022, 27.2. Y en julio-diciembre del año 2022, 22.9. Ha subido bastante. La siguiente. La siguiente, además. Esta es la crisis que tenemos. Miren acá. La anterior, la anterior. Ahí está. Número de temas extranjeros en el Perú. Tenemos 3.214 procedente de Venezuela, 707 Colombia, Ecuador, de una población de 95.980. Es un exceso, lógicamente. Porque la capacidad es, creo, algo de 45.000 o 41.000. Esto es lo que está ocurriendo en los penales. Siguiente. Las causas. Crisis política, deterioro en la sociedad, corrupción, organizaciones internacionales e internacionales, migración extranjera, debilitamiento de los cuatro sistemas en la PNP, falta de equipamiento de la PNP, cobre procesal penal en el 2014, modelo garantista, debilitamiento sistemático de la PNP, e inexistencia de una estrategia integral. Estas son las causas que hemos visto. Causas externas y causas internas. La siguiente. ¿Cómo enfrentar? La siguiente. Acá está. Establecer una estrategia integral. ¿Y por qué una estrategia integral? Porque, lamentablemente, pues, somos muy cortoplacistas. Y no nos sentamos a la mesa todos a estructurar una estrategia integral. ¿En qué consiste esta estrategia integral? En la participación de todos, de todas las organizaciones. Tanto lo que es la sociedad civil organizada, como las personas, digamos, que tienen que ver directamente con la administración de justicia. Legislar sobre el tema urbano. Esto es importante. Y legislar de una manera, este, ¿cómo le digo?, para que se involucre, a todos los que puedan ser sancionados, oportunamente, como un paraguas, que le llamo yo, un paraguas, y ahí vamos a poner, y eso sumando a acciones estratégicas. Porque no solamente se trata de poner todo lo de segunda bolsa, sino se trata de obtener, digamos, ciertas situaciones para mejorar todo el sistema de justicia. Y una de las mejoras tiene que ser la situación del Código Procesal Penal. Ya lo dijo el General Arriola, es un problema. Es un código demasiado garantista. No es para nuestra realidad. Y hay que tomarlo así. No es para nuestra realidad. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Hay que reformarlo. Hay que reformarlo porque la sociedad lo necesita. Hay que reformarlo porque es una necesidad de los peruanos. Porque si seguimos esto, nos va a rebasar. Crear un observatorio del crimen, lo que se puede medir no se puede mejorar. Hay que mejorar. Hay que, digamos, tener un laboratorio, digamos, un observatorio donde estén todas las autoridades para poder dar cifras ciertas. ¿Y cómo estábamos avanzando en Perú? Declarar en emergencia el sistema nacional penitenciario es urgente. Es urgente. ¿Por qué? Porque tenemos penales que hoy es que, desde los penales están siguiendo los señores. Es un problema. Es un problema. Fortalecer el presupuesto de los cuatro sistemas de la Policía Nacional. Sí, tiene que ser así. ¿Por qué? La Policía Nacional tiene cuatro especialidades bien definidas. La investigación criminal, lo que es la prevención criminalística, inteligencia. Y hay que fortalecer los cuatro sistemas. La situación está que hay que darle el presupuesto debido. ¿Y cómo le damos el presupuesto debido? La Policía tiene el MS-30, por ejemplo, ¿no? La siguiente, que es un plan proporcionar el presupuesto debido para el Plan de Intervención y Capacidades de Mariano Santos al 2030. Existe el plan. Existe el plan. ¿Por qué no le damos el espaldarazo presupuestario para poderlo hacer? El plan está. El plan está para desarrollar. Modificar el nuevo código empresarial y devolver la investigación penal del delito a la PAN. Esto es fundamental. Esto es fundamental. Porque lo contrario, si seguimos en esta situación, el código es demasiado garantista. Y eso del garantismo apoya más... Y sabemos, pues, nuestros hermanos abogados, yo también me comprometo en eso, de que se valen de cualquier situación para poder sacar a las personas, ¿no? Establecer sanciones en los gobiernos regionales y provinciales que no escuchen su presupuesto y mientras... Esto también es necesario. Y lo digo con nombre propio. El señor Acuña, ¿cuánto ha invertido como gobierno regional? 0.0 balas. ¿Alguna sanción? Nada. Ninguna sanción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recién ahora está que se sienta con todas las policías ahí a conferencia de prensa. Pero, ¿quién lo sanciona ese señor? Y es el dinero de todos los peruanos para poder... Por eso que está declarado el estado de emergencia. Creación de 11.5. Esto es importante. ¿Por qué? Porque a través de 11.5 se va la ayuda inmediata a las personas. Y es un centro de comando, control, cómputo, comunicaciones y capacidad después. Esto es lo que se quiere. Esto es lo que es para poder controlar a todo lo que ocurre en nuestro medio. ¿Qué es lo que...? La siguiente, por favor. Estrategia integral. Ahí está. Todos los involucrados. Todos los involucrados. Gobiernos regionales, sociedad organizada, sociedad civil, ministerio público, poder judicial, los tres poderes, policía nacional y ministerio público. Pero hay que fortalecer especialmente lo que es el código progresal penal. Siguiente. Y darles por cadena perpetua. Pero para eso también los otros sistemas tienen que funcionar. Tienen que funcionar. Porque las cárceles están asignadas. Entonces tenemos que ponernos, digamos, a pensar todos en una forma ordenada para poder hacer las cosas. Plazo para la investigación, 15 días. El urbano. 15 días. Cuando es urbano organizar, prisión preventiva inmediata. Esta es una propuesta que se hace hace mucho tiempo. Pero lamentablemente, pues, si no la aterrizamos, no va a tener este... No vamos a solucionar el problema. Y el problema sigue avanzando. Sigue avanzando. Siguiente. Sistemas en la Policía Nacional. Los cuatro sistemas ya hay que fortalecer. Y a través del MS-30 se puede hacerlo. Inteligencia, investigación y prevención. Y sobre la base de la criminalística, que es lo más importante para hacer una investigación. La capacitación tiene que ser en forma permanente. Siguiente. Este es el plan de interés de capacidades hasta 2030. Tenemos el plan. Tenemos el plan. Ahí están los cinco pilares para poder fortalecer a la policía. Y recordemos que no solamente la policía es la encargada de esta situación. Tiene que ser un trabajo conjunto de la sociedad. La siguiente. Algunas reflexiones que hace una vez debemos adoptar los peruanos para mejorar los índices de seguridad en el país. Nos queda para pensar en el ensayo y saltar en la educación curso, educación cívica, pero no sé por qué hay que trabajar también con los jóvenes. Es necesario invertir en seguridad para crear las condiciones necesarias que nos permitan vivir en paz y entrar por supuesto. Pero hay que, digamos, incentivar a la población a que participe de esta situación. Porque no solamente es la policía. Son también todas las autoridades. Y esto tiene que ser un consenso nacional. La siguiente. Ahí nos quedamos, ¿no? Continuamos luchando por la paz. Ahí nos quedamos. Muchas gracias, General José Baella. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano muchas gracias por tu atención y se nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta pronto.